Buenas tardes, es un gusto estar de nueva cuenta en esta nuestra tierra, en la comunidad de las ánimas que ha sido objeto de gran atención de un servidor de las políticas públicas que hemos implementado. Un territorio que estaba olvidado por las anteriores administraciones, que solamente recordaban que había gente en las ánimas en tiempos electorales. Administraciones anteriores que no volteaban a ver a esta comunidad porque les parecía lejana y no les parecía redituablemente algo político en lo que se pudiera invertir. Pero llegó el primero de enero del 2017, una nueva visión, una nueva idea, un nuevo enfoque de cómo tratar a las comunidades rurales y empezamos a trabajar desde el primer día, duro, incansable, todos los días, con una gran visión de futuro, de que aquí había seres humanos a los que habría que voltear a verlos. Y así como volteamos a ver a las ánimas, volteamos a ver al Rayo y al Ejido Ojosarco, a la colonia Ojosarco, a los Lira, a los Martínez, a la colonia El Mesquite, a Santa Isabel, a todas las comunidades del oriente, estuvo presente la mano de un servidor y la mano de una nueva administración que veía a todos ustedes, no nada más como votos, sino los veía como lo que son, seres humanos que tienen sueños, necesidades, aspiraciones, problemas que atender y que ahí estuvimos siempre, al filo de la navaja, en la primer fila de batalla para poder atenderles como ustedes se merecen. Ha pasado el tiempo, hay una mejor condición en las comunidades, hay nuevas calles, hay pavimentos, hay redes de agua, redes de drenaje, redes de electrificación, hay nuevas plazas públicas, hay casas de salud, hay espacios de apoyo a la educación, hay nuevos programas sociales que nunca se habían implementado en el municipio, de madres solteras a discapacitados, a personas de la tercera edad, hay más becas en las escuelas que hemos impulsado. Hay también una nueva visión de cómo tratar y de cuidar al medio ambiente. Hay varias acciones que estamos implementando en esta campaña política que hablan por sí mismas. Fue una campaña de cero volantes, fue una campaña en la que no hubo contaminación de nuestra parte. Al contrario, hubo una campaña de limpieza en la que nos tocaba recoger basura electoral que los otros partidos políticos dejaban en las calles y dejaban en las plazas públicas. Aquí hay congruencia, aquí hay sensibilidad, aquí hay experiencia y una nueva forma de hacer política. Hay un nuevo estilo también para gobernar, un estilo distinto, muy cercano a la gente, de puertas abiertas, en el que se genera empatía con el más pobre del municipio, en el que se genera una gran sensibilidad social para aquellos que han estado en situaciones de necesidad o en situaciones problemáticas. Y sobre todo, hay un gobierno responsable financieramente. Sí es cierto, nos dejaron muchas deudas, nos dejaron muchos problemas financieros, pero aún así hemos sido, con nuestro empeño, con nuestro trabajo, un equipo que durante poco más de dos años hizo mucho más que las administraciones que duraron más tiempo en Pabellón de Arteaga. Se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos, no hay pago de celulares ni al presidente municipal ni a los regidores, no hay gastos que ofenden a la población, no hay comida, no hay cenas suntuosas que tanto lastiman a los pabellonenses, no hay viajes como había antes, viajes a centros turísticos o viajes al extranjero. Hoy hay una gran disciplina financiera en el municipio que nos ha permitido hacer mucho más que lo que habían hecho antes. Y hay también compromisos. Hoy vengo a las comunidades del oriente a comprometerme con la comunidad de la colonia El Mezquite para generar la pavimentación de la calle principal. Hoy vengo a comprometerme con la colonia, con la comunidad de Los Martínez para ampliar redes de electrificación. Hoy vengo al oriente del municipio para comprometerme con la colonia Ojosarco y ampliar servicios públicos en la colonia Nueva. Hoy vengo a las comunidades del oriente a generar compromisos por el ejido Ojosarco para que se pavimente la calle Constitución y la calle Alberto Montoya y que se ponga esa velaria que tanto está haciendo falta en la comunidad. Hoy vengo a las colonias, a las comunidades del oriente para generar el compromiso con el rayo, con la comunidad del rayo para que tengan un salón de usos múltiples. Hoy vengo a las ánimas a decirles que vamos a remodelar el parque de béisbol y que vamos a continuar con la pavimentación de calles y arreglar el arroyo, que ha sido una necesidad de mucho tiempo. Hoy vengo a esta comunidad que hace tres años estaba en la oscuridad, pero que hoy tiene una nueva luz, que hoy tiene una luz de esperanza y que para prueba hay este botón. Nos comprometimos a cambiar el alumbrado público y para prueba está este botón en la plaza pública, que es nueva, donde hoy estamos en la comunidad de las ánimas. Soy un hombre, soy un hombre de compromisos, soy un hombre que sabe cumplir su palabra. Ustedes ya me conocen, gente de las comunidades, gente de las ánimas. Ustedes ya saben que tuvimos a prueba en poco más de dos años. Ya saben que nuestra mejor carta de presentación es nuestro trabajo, es nuestra palabra, es nuestra cercanía con los sectores más desprotegidos. Aquí he estado, en todas las comunidades han sido múltiples las veces en las que he estado. En las ánimas no es la excepción. He estado en el club del INAPAM, he estado en las escuelas, he estado en sus casas, he estado en la plaza pública, he estado en las fiestas de la comunidad. He apoyado a mucha gente con programas sociales y de manera particular. Hoy que se llegaron los tiempos políticos, tenemos cara, tenemos la frente en alto para regresar a esta comunidad, porque nunca hemos estado ausente. Hoy estamos de vuelta como lo hemos hecho durante todo el tiempo. Y por eso venimos con la frente en alto a pedirle su voto, un voto de confianza, porque sabemos que si ustedes votan por el PRD, votan por su servidor, por Temo Escobedo, es como si estuvieran votando por sus hijos, por su gente, por su familia, porque esos somos una gran familia que estamos trabajando por pabellón. Le damos gracias a todos ustedes y le damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta comunidad. Y agradecemos al Creador que nos esté mandando estas gotitas de lluvia y pedimos que caigan de aquí en adelante porque tanta falta hace. Muchas gracias, comunidad de las ánimas. Aquí estaremos trabajando como siempre. Hasta la victoria siempre. El 2 de junio, a votar por el PRD, para que ganen las ánimas y ganen pabellón. Buenas noches. Muchas gracias.